En este barrio llevo de 20 a 30 años. Y mi vida, concretamente, ha sido una vida bastante movida. Soy educadora desde el vientre de mi madre. Lo llevo. Es una vocación, pero mamada, vivida con intensidad. Y en el momento de la jubilación es como toda persona se plantea, ¿y qué haré ahora? Si me he dedicado toda la vida a la educación, pero también me he dedicado toda la vida a los demás. Entonces, pues me abrí al barrio. Y el barrio para mí ha sido una llamada tan fuerte, tan fuerte. El conocer las realidades tan directas y tan cercanas son las que te hacen ver la vida de otra manera. Por otra parte, yo siempre estoy metida donde hay, yo digo, donde hay un grupo de vecinos. Si el grupo de vecino está haciendo teatro, yo me meto en el teatro. Si hay un grupo de vecino que va a nadar, yo voy a nadar también. Yo estoy metida también. Y eso te hace, pues, yo qué sé, que te ven también de otra manera. Te ven muy cercana a ellos. Soy una persona de calle. Detrás de... Detrás de... De mí hay todo un barrio que se lo merece. Se merece porque hay muchísimas personas trabajando y luchando desinteresadamente. Uno cuando hace las cosas las hace simplemente porque el otro lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!